Muchas gracias, disculpen ustedes por la espera. Quisimos convocarlos a esta conferencia de prensa, un poco para informarles sobre una situación que se desarrolló en la tarde de hoy, en el sector de Catia, específicamente en el boulevard de Catia, como parte de la pre-campaña que estamos realizando por todo el país. Desde tempranas horas se comenzó a congregar un grupo importante de venezolanos que acompañan nuestra propuesta y que además tienen serias expectativas frente a una circunstancia de violencia generalizada, pero además sobre la situación de crisis estructural que vive el país. Ese grupo de venezolanos que se hizo presente allí en el boulevard de Catia comenzó a ser hostigado por un grupo de unos 25, 30 individuos, algunos de ellos con atuendos de color rojo, otros con atuendos de color verde oliva, tipo militar, cosa que... La gente que comenzó a acercarse, con la mejor disposición de acompañar no solo al candidato, sino también el mensaje que íbamos a dar en la zona con el contacto cara a cara con el ciudadano, bueno, comenzaron con una actitud más que hostil, violenta y de allí entonces el hurto de celulares, incluso parte de la vestimenta de algunos compañeros, banderas de las organizaciones partidistas y secuestraron dos camiones del sonido que fueron sustraídos por estos grupos e incluso una dirigente de nuestra organización, quien ustedes conocen, Maribel Castillo, también fue secuestrada en la zona. Eso ya en sí mismo es un acto muy irregular. No obstante a ello, nosotros decidimos hacer acto de presencia y cumplir con nuestra actividad, porque esto no nos puede amedrentar. Los problemas del país son muy agudos, como para dejarnos neutralizar por grupos anarquizados, asociados al gobierno, en esa cultura de la violencia. En tal sentido, fuimos al sitio y comenzamos a desarrollar nuestra actividad de manera normal, natural, sin prestar atención a las provocaciones. Y créanme que la receptividad fue extraordinariamente positiva, como ha sido a lo largo de todo el recorrido que venimos haciendo por el país. Hay un gran sentimiento de cambio, de transformación en el venezolano de a pie. No hay zonas privilegiadas para nadie en Venezuela. No existen territorios exclusivos producto de la influencia de una ideología política acompañada del gobierno. Eso es algo que nosotros no podemos permitir. ni podemos, además, dejar de hacer lo que nos corresponde en el marco de una tragedia que vive Venezuela. Estamos obligados, estamos obligados a seguir en la calle y nada nos va a detener. Nada nos va a detener. Y por eso recibimos el respaldo mayoritario de la gente que estaba allí. Fue verdaderamente hermoso. recibir el respaldo desde el primer momento en el recorrido por todo el bulevar que lo hicimos. Con palabras de aliento, de acompañamiento, de lucha decidida de la gente por liberarse de esta tragedia de gobierno que mantiene que mantiene esos grupos armados direccionados en función de sus propios intereses. Y es así cuando ya al final del recorrido en la plaza Sucre, después de llegar ya para retirarnos, digo yo, con la provocación inicial y una jornada exitosa por el medio. Entonces, este grupo seguramente se vio tentado frente al desespero que los embarga y que es el mismo desespero que embarga el gobierno. Los perturba la opinión de las grandes mayorías. Los perturban las encuestas. Los perturba también la inercia de ellos mismos en torno a la resolución de los problemas sentidos de la gente. Esa gente que estaba allí en el boulevard es la gente que día a día que día a día anda buscando solución concreta a sus problemas del hambre. Los mismos venezolanos que no tienen medicamentos son los mismos venezolanos que el gobierno este gobierno nefasto incapaz mediocre no puede acompañar en la tragedia del día a día que no les permite condiciones ni siquiera de sobrevivencia. Entonces ya al final en la plaza Sucre estos grupos desesperados decidieron entonces habilitar la violencia más allá de lo que inicialmente habían proferido y habían hurtado de los grupos que acompañan al candidato. Entraron entonces armas de fuego armas blancas violencia desatada que esto lamentablemente condujo a que uno de nuestros diputados ustedes conocen al comando Teodoro Campos diputado principal de la asamblea nacional lo tengamos hoy con un diagnóstico delicado en condición de hospitalización y observación permanente en el hospital militar de Caracas con una lesión de traumatismo cráneo encefálico severo presumiblemente por un golpe propinado con una manopla de acero cuando el diputado se acercaba para defender y proteger a los periodistas a este periodista que está aquí que querían quitarle una de sus cámaras como hurtaron también teléfonos y medios instrumentos de nuestros comunicadores yo quiero no solo condenar esta acción porque lo mismo ocurrió por allá en Maturín un funcionario de un mercado con armas de fuego hicieron lo propio también con su camisa roja y el funcionario director del mercado de Maturín Oscar Oscar Renault Renault con el mismo esquema es la cultura de la violencia ahora nada de esto nos va a detener nosotros vamos a seguir en nuestra carrera hacia la conquista del poder político en Venezuela que es un hecho garantizado con el concurso de la mayoría de los venezolanos que sienten y convencidos están de que este gobierno no da para más que debemos ponerle un alto a esta circunstancia violenta que el gobierno lejos de estar atendiendo los verdaderos problemas de los venezolanos procura silenciar habilitando sus grupos armados yo desde aquí quiero hacerle un llamado a Nicolás Maduro a quien responsabilizamos de que haya paz o violencia en esta campaña electoral que ponga control a sus grupos armados y puede tener seguridad toda la seguridad el pueblo venezolano que una vez asumamos la presidencia de la república en el nombre de Dios estarán garantizados todos los derechos políticos de los venezolanos para que los ejerzan con la libertad que deviene de nuestro texto constitucional que esto que ocurre hoy acá en Caracas y que ocurrió en Maturín podamos verlo como un simple tropiezo en el camino nos corresponde a nosotros construir la Venezuela de la igualdad reconciliar al país y si queremos de verdad señores del gobierno que se exprese el sentimiento del pueblo llano el sentimiento del pueblo venezolano no le pongamos freno no pongamos barreras y no sigamos generando más violencia para que ello a su vez siga sembrando de luto y tristeza al pueblo venezolano de manera que señores del gobierno una vez más reiteramos nuestro compromiso con el país y con el mundo de sembrar en este país no sólo una esperanza sembrar un gobierno que nos lleve por destinos de grandeza de verdadera gloria y de prosperidad de manera que seguiremos en la calle esa calle que nos alimenta día a día mañana estaremos en Falcón pasado mañana estaremos en Zulia después iremos a Trujillo después estaremos en el Táchira y regresamos a Caracas porque vamos al 23 de enero y con esto con esto desde aquí le decimos al gobierno recoja sus grupos armados garantice la seguridad del pueblo y garantice usted un proceso electoral limpio objetivo transparente y sobre todo sin violencia podemos ver rápidamente algunas imágenes si fíjense rápidamente lo que ustedes están viendo aquí lo que pasa realmente es que el gobierno y su partido quisieron en un momento venderle al país que hay espacios que son exclusivos del gobierno y hoy no es así hoy nosotros hemos ido a los sectores donde anteriormente era imposible acudir y recibir esa acogida de la gente la realidad es esta un pueblo que está reclamando mejores condiciones de vida pero que también está reclamando encuentro que reclama un gobierno de verdad no una mediocridad de gobierno y frente a esta realidad entonces se apela a la violencia van a ver ustedes ya los actos ahí hasta los propios fíjense los propios policías nacionales que alertados sobre la situación se habían abocado al 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 bulevar ese es el diputado Teodoro Campo inconsciente ya les decía con un diagnóstico delicado hospitalizado en el hospital militar Carlos Arbelo los mismos policías yo debo reconocerlo porque sería mezquino la policía nacional actuó de manera correcta de manera correcta e incluso fueron también agredidos por estos grupos y esto tenemos que denunciarlo estamos obligados a hacerlo ojalá ahí está el este es uno fíjense aquel que está allá el de rayas o sea si el ministerio público requiere pruebas ahí están los pruebas ahí están los elementos que muestra el gobierno ahora su voluntad de que este proceso de campaña aquí están incluso hubo uno que me quitó la gorra y andaban cargaban me echaron gas y cargaban creo que lanzaron una bomba también si y después andaban con punzones cargaban armas blancas y armas de fuego repito la propia policía nacional sonido ¿quieres el sonido? si lo quieres toma ¿estás bien? como tú lo quieras no sé te lo pasamos bueno luces bueno queríamos darle a conocer eso al país denunciar este hecho irregular una vez más ratificar que lo propio sucedió por allá en en el estado monagas y alertamos desde aquí cualquier cosa que suceda de aquí en adelante con algún compañero de los partidos políticos o de las organizaciones sociales que nos acompañan incluso nuestra seguridad es responsabilidad del gobierno y sus grupos armados ¿cuándo piensan ir al 23 de enero? usted ha dicho que van a ir a visitar el 23 de enero ¿de este panorama cuándo? pronto no vamos a detener nuestra marcha no la vamos a detener seguimos en la calle todos los días vamos a estar en la calle estuvieron allí presentes igual se vieron rebasados eran aproximadamente unos 30 individuos de colectivos armados 30 pero violentos extremadamente violentos ¿la va a hacer una denuncia formal ante el ministerio público? sí se va a hacer una denuncia formal ante el ministerio público la va a hacer el comando de campaña ¿ha tenido comunicación de los colectivos se garantiza de las personas ¿cómo? tú también estabas allá ¿no? no van a ser víctimas de la violencia de los colectivos ni si usted puede ganar incluso sabiendo que hay grupos armados que ni siquiera la policía puede bueno ahí está la responsabilidad del gobierno el propio consejo nacional electoral el plan república todos son responsables de que esta campaña electoral se dé en las condiciones que espera la mayoría del país ¿ha tenido comunicación con alguien del gobierno luego de estos no hemos tenido comunicación con nadie del gobierno es que una de las primeras acciones que nosotros debemos implementar está dirigida a la pacificación necesaria del país de allí lo que hemos anunciado un país democrático de verdad no es un país lleno de presos políticos pero tampoco un país que apele a la retaliación a la violencia ¿eh? a la política de la guerra que trata al otro en condición de enemigo que hay que aplastarlo para salir de él no se trata aquí de aplicar este esquema que ha sido perverso y que nos ha llevado a esta condición de odio en Venezuela se trata de un verdadero proceso de pacificación para poder generar estabilidad política y estabilidad social que nos permita tomar las grandes decisiones en la economía para equilibrar socialmente el país yo nunca he dicho que iba a retirar candidaturas si esto no sucedía era parte de las evaluaciones que haríamos exactamente tal cual ahora nosotros no podemos nosotros hemos hablado de una observación amplia pero más allá de la observación amplia ustedes recordarán que hay algunas organizaciones que han decidido dar un paso al frente y dar tres para atrás por un lado dicen aquí que demandan observación de organismos internacionales y por otro lado envían comunicaciones para que no vengan nosotros hicimos lo propio y pedimos a Naciones Unidas venir a Venezuela y hacer una exploración una evaluación objetiva sobre las condiciones electorales en el país eso planteaba una comunicación con todos los sectores revisión incluso de todos los instrumentos jurídicos que tenemos a la mano y nosotros planteamos nosotros nosotros planteamos fíjate sujetarnos sujetarnos a ello a ello pero por otro lado otras organizaciones entonces solicitaron que no viniera la organización de Naciones Unidas de tal manera que esas no son causas imputables a las partes nosotros tenemos un compromiso con el país y quien va ganando no se retira así de sencillo o sea que quienes están pensando eso bueno ya lo pueden retirar ellos de su pensamiento porque nosotros seguimos esta lucha la lucha que hoy acompaña a la mayoría del pueblo venezolano no lo que denota es que el gobierno está desesperado porque tiene números porque tiene los mismos números que tenemos nosotros el gobierno está derrotado y si ustedes conscientemente asumen de verdad como debe asumir el pueblo venezolano que es la única salida que tenemos por delante para poder iniciar la reconstrucción del país porque no hay otra y quien haya planteado una salida distinta por ejemplo los sectores que convocan a la abstención que nos digan cómo hacerlo nadie le ha dado una explicación sólida contundente creíble y confiable al país nadie lo que quiere decir lo que quiere decir lo que quiere decir que el elemento electoral sigue siendo el elemento eficaz el voto frente a lo que tenemos por delante como gobierno que no va a generar en lo absoluto ninguna política de recuperación del país ojalá hay reflexiones si es así que liberen de disciplina partidista a sus militantes sería un buen un buen paso si alguien no cree de alguno de esos sectores con los cuales nosotros no tenemos diferencia en el marco estratégico podemos tenerlo en lo táctico ellos tienen una percepción distinta creen que las condiciones se pueden exigir sin participar nosotros creemos que podemos exigir condiciones participando pero si ellos demostraran que no se trata de convocar a la abstención entonces que dejen que sus militantes tomen las decisiones sin que haya en lo absoluto sanciones disciplinarias hacia ellos y declaren pues liberen a su militancia de tomar las decisiones que correspondan de acuerdo al sentimiento pero también a la lógica y a la racionalidad política no al contrario lo que demuestra la comunidad internacional es que este gobierno está en etapa de desesperación muchas gracias gracias bueno es allí un elemento para que la comunidad internacional sepa que tenemos salir de este gobierno de manera inmediata y la única forma es participar se lo daremos a conocer la próxima semana esta semana eran parte de las declaraciones del candidato Henry Falcón luego de formalizar lo que fue la denuncia realizada por los ataques sucedidos la tarde de este lunes en la zona de Catia al oeste de Caracas también el candidato Henry Falcón denunció que no es la única agresión que se ha recibido lo que es la precampaña también en la ciudad de Maturín denunció que el director del mercado municipal de Maturín Oscar Renot también comandó una serie de colectivos que agredieron a las personas la segunda acción que han tenido de violencia antes de comenzar lo que va a ser la campaña electoral presidencial rumbo a lo que va a ser esta elección podemos indicar que en los hechos ocurridos la tarde de este lunes en la zona de Catia resultó herido el diputado Teodoro Campos que fue lesionado y en este momento se encuentra en el hospital militar Carlos Arbelo el candidato Henry Falcón denunció que fue golpeado con una manopla de metal y quedó totalmente inconsciente en este momento su estado es estable también podemos indicar que el candidato Henry Falcón manifiesta o responsabiliza de todos los hechos al presidente de la república Nicolás Maduro es parte de las denuncias realizadas hoy desde el comando de campaña de Henry Falcón donde también manifestó que va a regresar luego de una pequeña gira por algunos estados del país nuevamente a la zona de Catia a demostrar que puede hacer la campaña en cada uno de los lugares del país es parte de la información que podemos compartir desde la ciudad de Caracas quien le reportó para BP y TV Héctor Luis Caldera de la ciudad de la ciudad la ciudad de la ciudad ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal